El próximo 27 de agosto la cita será en el Salón Gran Paraná de Casinos del Litoral porque el cantautor Alejandro Balbi celebra, festeja 40 años con la música. Detalles de este espectáculo. Bien, bueno, estamos en los preparativos, muy nerviosos, con muchos invitados. Es un recorrido por mi vida de cantor. ¿40 años? No es poca cosa. No, no 40 años así, son 40 años de que yo agarré la guitarra, yo tenía 10. Y de ahí mis amigos, que te incluyo, empezaron a decir que yo tengo 40 años. Bueno, voy a tener un espectáculo con amigos, va a estar Eduardo González Miranda, va a estar Diego Gutiérrez, mis sobrinos que van a cantar conmigo. Y por casualidad fue al instituto de Helen Keller a otra cosa y estaba yendo y pensé, ¿y si? Yo canto justo una canción de Patricia Sosa en este disco. Viste que yo siempre tengo algo que no tiene nada que ver con el folclore. Y grabo Aprender a Volar. Entonces hablé con la directora y con la vicerectora, que son gente maravillosa. Y me dijeron que sí, que cómo no, así que tengo la alegría de contarte que van a haber 10 chicos cantando con señas, con lenguaje de señas. Así que me emociona mucho. Qué lindo, un aprendizaje mutuo además. Y su profesora Lina, que ya teníamos, yo ya le conocía en el Coro de Sueños cuando hizo con la Municipalidad, Guale García y Emilio Aguilera y yo que estuvimos los tres ahí. Yo estuve poco tiempo, pero es una cosa, un aprendizaje muy, muy, muy lindo. ¿Cuántos temas, Alejandro, y cuánto va a durar el espectáculo? Tiene que durar, no tiene que durar dos horas. Así que una hora cuarenta y cinco. Y bueno, ahí es un recorrido. La primera canción, por ejemplo, fue la primera canción que canté en el teatro con mi primer disco. Fui haciendo una cosa así, fuimos armando con Guillermo, que es mi productor, Guillermo Morales, y es músico. Entonces es como más fácil todo. Y bueno, muy contento, esperando e invitando a la gente el día 27 de agosto a las 10 y media de la noche en el Salón Gran Paraná. Sabemos que la venta de entradas marcha muy bien, quedan muy pocas, así que, ¿cómo se hace para adquirirlas? Ellos dan la dirección de Pellegrini. Ahí en el casino, abajo, por la calle Pellegrini, ahí están en la venta de entrada, en el punto de venta del casino de Litoral. ¿Por qué ir a verte, Alejandro, el 27? Y mucha gente, porque me conoces desde hace mucho tiempo, y van a decir, mirá, cuánto sé. Y bueno, yo siempre estoy, yo soy bendecido porque van mis amigos, sobre todo mis amigos y mi familia. Y en este momento especial que estamos todos, entonces es un concierto sentido, importante y lindo. Reiteremos, día, lugar y hora. Sábado 27 de agosto, 22.30 horas, Salón Gran Paraná, del Casino Litoral. Allí estaremos, Alejandro. Bueno, gracias. Vamos a soñar una noche más.